Ser llamada Ser llamada Ser llamada Ok, ahora sí, vamos a presentar Háganme cuenta que ya lo voy a presentar y ya está bien Fuerte el aplauso para el payaso ¡Mándale el show! Y los gritos y los aplausos No! No! Ciencias y calomas ¡A que vaya vaya a volar el辦 de la música! ¿A poco así de relaza más gente? A ver, a los aplausos ¡1, 2, 3! Mirán el tipo que iban a regalos y yo vi que no hay muchos regalos ¿Quién quiere regalos? ¡Regalos de la boca! ¡A Mar Marito! ¡Al ritmo de la música! Música a mi Música a mi ¿Qué saben? ¿Por qué no quiso jalar? Porque los de esa mesa me aplaudan Yo voy a pedir aplausos Agárrenle aquí La mesa que más aplauda Le mandamos los regalos Mesa por mesa Aplausos Los de acá Mesa por mesa Mesa que más aplauda ¡Aplausos los de esa mesa! ¡Aplausos los de esa mesa! ¿Qué nos invitó? ¿Cómo traen gordos? ¡Aplausos los de esa mesa! ¡Aplausos los de esa mesa! Mejor salen que se escuche el aplauso ¡El aplauso de todos los de la vida verde! ¡Aplausos los de esa mesa! 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 La verdad, cuando yo lo conocí Él hizo la película De niños sueltos Y todos A ver, él hizo la película De niños sueltos Él era la diarrea Él es el terror De las mujeres casadas Sí, porque les quita a sus maridos Vamos a despedirlo como él se merece Él es el payaso ¡Lalín Caligari! ¡El aplauso para él! ¡Con las manos! ¡Con las manos! ¡Eh! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, vete! ¡Con donde tú quieras! Ok, va Echamos una rueda Para brincarla, va Donde yo escuche más diaritos y más aplausos ¡Ahí va! 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 Espérense, espérense, espérense Ya di que son bien interesados No manches En serio Se acabaron los regalos que traje Y ni aplaudían Ya veo que ya trajo el Manolín más ¡Woo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! La música, ¿qué? Ay, 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 no, macho. Es la tuya y la deshacen. Vamos a ir. Ok, vamos a... ¿Me acuerdas? No, ya me doy. Ahora sí, presentame. Pero presentame porque ya la gente está más prendida. Preséntame como en el circo y ya entro. Ah, va, como en el circo. Va, con ustedes. Ya más, sí, caballeros. Es fácil, ya, con eco. Va, yo voy a hacer el eco, va. Órale, va. Va, 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 ahora sí. Dos más. Yo soy el eco. Sí. Él es el eco, ¿eh? Yo soy el eco. Sí, pero ahorita cuando yo diga, tú vas a decir lo último de la palabra, ¿va? Yo tengo que decir lo último de la palabra. Lo último de la palabra, ¿va? Y ahora sí. Y dice, damas y caballeros. Lo último de la palabra. No, así no. Si yo digo damas y caballeros, tú vas a decir eros, eros, eros. Y así, ¿va? Por ejemplo, y yo le digo, sean bienvenidos. Y dices lo último, ¿va? Así, idos, idos, idos. Déjame, voy a esconder donde nadie me vea. Va. Me voy a esconder atrás de un local. Va. Va. Es que no es un nopal, manuí. Mira, mira, mira. ¡Onta bebé! Ok, te voy a presentar. Ahora sí, dices. Oye, oye, oye. Dime, dime, ¿onta bebé? ¡Onta bebé! ¡Aquí está! ¡Onta bebé! ¡Aquí está! ¡Onta el nopal! Ahora sí, vamos, es el turno. Llegó el turno de presentar al payaso Manolín. Lo vamos a presentar como en el circo, con el eco. Y dice... Y si parece que estamos en el circo, mira, la carpa, el trapecio, la tuerda floja, los changuitos. Y en el circo la gente gritaba. Y en el circo la gente aplaudía. Ok, ya los voy a presentar. Y dice... ¡Damas y caballeros! ¡Eros! 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 ¡Sean bienvenidos! ¡Iros! 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 ¡A este gran espectáculo! ¡Show! 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 ¡Cien por ciento mexicano! ¡No! ¡No! Así, este es el momento de presentar. No, sino ayeros. Quiero que lo reciban con un fuerte aplauso. Él es directamente desde Ceballe Televisa, los mejores programas. Él es el payaso. ¡Manolín! ¡Manolín! ¡Show! ¡Fuerte el aplauso! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Ay, no me siento que eso ya nada más lo están haciendo por interés! Y como digo, regalos. Me dijeron que mi compañero nada más dio como cincuenta regalos. Y nosotros prometemos dar doscientos regalos. Levanten la mano quién ya tiene regalos. ¡No! ¡Levanten la mano quién quiere regalos! ¡Las palmas! 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 ¡Tengo lapicera! ¡Me mando bien! ¡¿Quién quiere la lapicera?! ¡Espérate! ¡Este es que sea para la festecada! ¿Dónde está la festecada? ¡Ha festecado! ¡Mi amor! ¡Toma, mi amor! ¡Toma! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Es el festecado! ¡Es el festecado! ¡Sí! ¡Oye su cumpleaños! ¡Ah! ¡Márale, mi amor! ¡También han festecado ir a una pelota de color rojito que a él le gusta! ¡A él le gusta rojo! ¡¿Quién quiere su brazo o qué?! ¡No, no! ¡¿Qué, qué, 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 qué?! ¡A ver, a ver, a ver! ¡¿Quiere que me ponga loco?! ¡¿Quiere que me ponga loco?! ¡Le puse loco! ¡Azul! ¡Azul! ¡Ares arroz! ¡Mi amor! ¡Márale, mi amor! ¡Venía la roja! ¡Márale, la roja! ¡Mi amor! ¡¿La roja o la azul?! ¡Nada! ¡¿Mamá quiere eso?! ¡¿Y todos?! ¡Mamá quiere la azul! ¡Mamá, salga a su bebé! ¡Mamá! ¡No! ¡No, no su mamá! ¡No suena de metiche! ¡Vamos a hacer una cosa! ¿La rojita patrulla roja o la azul? ¡No! ¡Varita roja! ¡Varita roja! ¡Varita! ¿Roja o azul? azul del color de mis ojos esta pelota se la voy a negar al niño mía que llegue corriendo rápidamente hasta su casa rápido el que llegue hasta su casa hasta su casa hasta su casa espérame espérame miren voy a pasar este globo a través de mi garganta quieren que no haga cierno no doy gracias mujeres no doy gracias quieren que no haga cierno pues que se escutan las palmas a ritmo de la música todos hey hey hay que estar bien por eso en serio quieren que lo haga en serio quieren que lo haga persona que no aplauda persona que no aplauda va a tener un hijo igual que yo así de que formas a ritmo de la música cofa pero mejor que ya tiene que ir a ir no está bien no está bien Y'all ready for this? I'm ready for this. Hey, hey. That one was up. That one was up. You have to go up, you have to go up. That one was up. Hey, 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 hey. That one was up. We can't remember so. Agua, agua. ¡Agua! 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 Aquí hay agua, justicia, gorro ¡Espérense! Niños, no lo intenten hacer en su casa ¡Háganlo de casa de su abuelito! ¡Oigan, amigos! ¡Quejen! 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 Esa fue la entrada Me sobró refresco ¡Quejen! 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 ¡Que se escuchen las palmas al ritmo de la música! ¡Ah! ¡La señora se me queda viendo como diciendo Es el elegido ¡Y tenemos unos regalos! ¡Quien quiere más regalos! ¡Pues ya saben que el gelado te aplauda más bonito! ¡Al ritmo de la música! ¡Ahí tenemos este nuevo ¡Música Ligué! Un terreno, un terreno con la papa Y eso también muera, eh, vea Un terreno, un terreno, un terreno Un terreno, un terreno, un terreno